Por fin es viernes y aquí están las cuatro notas más importantes del periódico Cuarto Poder. Tras el paso del huracán Bárbara por tierras chiapanecas, Tuxla registra un saldo blanco ya que no hubieron afectaciones mayores. El río Sabinal presentó un incremento del 10% en su cauce, pero no ha mérito emergencia ni peligro para los ciudadanos que habitan en los alrededores. El huracán Bárbara, tras disiparse en las costas del Golfo de México, se comenzó por realizar el recuento de los daños por parte del Instituto Estatal de Protección Civil. En sesión ordinaria, el Pleno de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas aprobó el dictamen por el que se reestructura la deuda pública de Tuxla Gutiérrez, que se estima es de unos 900 millones de pesos en este 2013, según el presidente municipal Samuel Toledo y que es herencia de las alcaldías anteriores. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, realizó un intenso recorrido por varias de las comunidades afectadas por el paso del huracán Bárbara. Muchas gracias por su preferencia, tenga mucha precaución en este viernes de quincena y que tenga un excelente fin de semana. Gracias por ver el video.